¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espadarreto Harlock. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, nosotros todo bien, todo tranquilo. Vamos a continuar con esta serie. Y bueno, en el episodio anterior estuvo súper genial. Nos fue súper bien, aunque perdimos a un Poké. Pero bueno, ya lo reemplazamos justamente. Tenemos a Drifloom. Creo que mi Jumper está encariñado contigo. En fin, no podrías haber aparecido en mejor momento. He oído que el célebre mural del Pueblo Holadera está relacionado con la leyenda de Galar. Aunque en realidad el que hay ahora no es el original, sino una réplica. Oh, ya. ¿Es el que justamente vimos? ¿El que tiene muchos colores? ¿Qué ha sido eso? Parece venir el emplazamiento del mural. Ok, y ya recuerdo qué pasaba acá. Creo que acá nos enfrentamos también con este man que nos cae mal. Así que vamos a ver qué procede. Así que genial. Espero que se esté escuchando o no. No se está escuchando o si se está escuchando. Si se escucha el juego. Estoy probando un poquito bajarle el volumen, ya que me he dado cuenta en algunos episodios que se escuchaba mucho la música. Entonces, bueno, por eso. Ok, aquí está este Berto. Acaba con todo. Destruyelo por completo. Hay que encontrar las estrellas de Zeo como sea. Un coperage. Más sin más. Tengo que reunir más estrellas de Zeo si quiero ganarme el favor del presidente. Si te consideras el Pokémon del presidente, debería sentirte profundamente agradecido por poder ayudarle a hacer realidad su sueño. El coperage. Han hecho un agujero ahí. A ver, ¿qué nos dice este man? Uf, otra vez tú. Déjame que adivine. ¿Te has propuesto reunir estrellas de Zeo para que el presidente te vea con buenos ojos, verdad? Ya veo. Ya no eres espabilada ni de idea. Pues no lo voy a consentir. No pienso dejar que nadie se interponga en mi camino. Oh, tenemos batalla contra este man. Ok. Este man tiene Pokémon de tipo cíclico. Ahí está. Ok, es un Dushion. Ok, el Snowflake es mucho para este. Lo que voy a hacer es cambiar a mi pequeño Pinocho. A Luisi. Así que Luisi creo que lo puede hacer bien contra estos. Muy bien. Vamos, Luisi llegó al nivel 34. Oh, reflejo. Ahora sí que va a aguantar más por el lado físico. No importa. Vamos, Vendetta. Ojalá no tenga ataques de tipo Hada. Ok, sí lo aguantó súper bien. ¿Qué tiene este? Ah, pantalla de luz. Ok, no pasa nada. Esto aumenta la defensa especial. Chévere. Vamos, Vendetta. Muy bien. Es 3-Hit KO. 5 carga no afecta, bro. Y se dice ser el mejor este man. No sabe que... Qué psiqui, que no afecta siniestro. Bueno, hasta que se acabe el combate. Vamos a mandar los respetivos saludos del episodio anterior. Que bueno, estaban muy atentos. Y bueno, un gran saludo para Abel Suárez. Que le estaba preguntando de qué país soy. Y bueno, ya les había dicho, soy de Ecuador. A Francisco Catalano. A Sebastián Pedrotti. Y como siempre, a Rock Soul. También como siempre, a Julián. Que ya estaba muy entusiasmado por lo que ya vamos a llegar a Pueblo Lumirintos. Me parece que se llama. Y bueno, podremos conseguir un Impidip. Así que genial. Para Dolly Bendy. También que siempre está ahí. Y para Lolo Lolo. Así que muchas gracias chicos por estar siempre ahí. Y bueno, vamos a seguir. Tiene un Hatrem. Un Hatrem. A ver, ese sí que me da miedo. Hatrem es de tipo hada. Yo soy siniestro. Así que me jode. Vamos a sacar a Snowflake. Vamos a ver qué tal. Snowflake tiene... Ojo Compuesto. Sí les dije, ¿no? Vamos a ver si es que cambia cuando evoluciona. Porque no lo había visto todavía. Si es que tiene ojo compuesto. Va a ser muy genial ponerle Trueno. Es un ataque súper potente. Y que no... Por el ojo potente. Por el ojo compuesto. Mejor dicho, no falla. Y bueno. Picadura. Vamos a ver qué daño le hace. Ok. Es por el reflejo que está. ¿Qué tiene este man? Lo mínimo que con el TJ te dejará. Anonadado. Sí, corrayo. Ok. Vamos a ver si es eficaz. Ay, me confunde. Está confuso. Se desaparece la... La estanota. Ok. No importa. Vamos a ir al Volavolte. Este Pokémon es muy lento. Y al Volavolte así le va a dar un... Buen daño. Ok. No se confunde. Y vamos a acertar el golpe. Pero... Bueno. Estaba puesta la pantalla de luz. Así que por eso lo resistió. Súper bien. Ok. Eso no me gusta. Me puedo confundir acá y me puedo matar yo mismo. Así que voy a sacar a Mercury. Vamos todo con precaución. No tenemos apuro. Así que... Genial. Ok. Nuestro Yara 2. Nos está dando muchos problemas este pequeño Hatrem. Psicorrayo. Espero que no me confunda. Nos hace mucho daño. Ok. A triturar. Sería neutral el daño a triturar. Es súper eficaz. Porque es Ada también. Y Ada resiste al siniestro. Pero bueno. Decía que es súper eficaz. Ok. Miren la cantidad de nivel que suben. Chévere. Me gusta. Danza Dragón quiere aprender. ¿Quién quiere aprender? Oh. Mercury. Ok. Placaje. Te fuiste. Danza Dragón es muy genial. Sube la velocidad y el ataque físico. Es súper súper buen ataque. Y bueno. El resto también sube. Quiere aprender. Puño dinámico. Pulletazo con toda la fuerza conectada. Causa confusión. Se atina. Este es un ataque que es un poco difícil de usarlo. Así que no lo vamos a poner. Porque puede fallar. Tiene el 50% de fallar. Y no es tan. Oh. Quiere aprender Infortunio. El pequeño Fox. Vamos a ponerle por impresionar. Infortunio. Causa el doble de daño. Si tiene su cambio de estado. Así que es súper bueno. Podemos utilizarlo con fuego pato. Que también lo aprende. Así que está genial. Ok. Tiene un Gotirita. Ok. Un Gotirita. Vamos a hacerle igualmente triturar. Vamos a ir. Pero miren ese daño papus. Miren ese daño. Igual también tenía la cinta fuerte. Que bueno. Aumenta los ataques físicos. Así que. Genial. Ok. Y tiene otro. Un Ponita. Ponita es tipo psíquico puro. Todavía no es hada. Cuando evoluciona a Rapidash. De Galar. El cual no es muy chévere. O sea. La verdad. No. Nunca me gustó. Nunca me trajo la idea de. Que tenga una evolución. Hada este. Bonita. Y además no me gusta el diseño de Rapidash. Es como. Como raro. No sé qué. Me encanta Rapidash. El normal. El de fuego. Pero este no me gusta. Y ya está. Ok. Berto. Eres muy manco. A ver. ¿Qué nos dice? No me lo explico. ¿Por qué? ¿Por qué no encuentro más que obstáculos? El presidente me eligió para luchar en su nombre y derrotar al campeón. Fueron parte de la élite que ha destruido. Que ha de construir el futuro de Galar. Aspirante Berto. Aquí viene el. Rose. No puedo creer lo que veo. ¿Cuánto solicitaste tomar prestado el Copperash del señor Rose? Jamás imaginé que lo usarías para esto. Has destrozado una reliquia histórica de la región. ¿Y qué es más importante? ¿Unas viejas rocas? Pintarrajeadas. ¿O el futuro de toda una región? Es lo que nos jugamos. Y aquí no hay lugar para sentimentalismo. O sea, es mejor que nadie sabe que hace falta mano dura para que la misión del presidente pueda realizarse. Eres muy radical, Berto. Berto. Me duele tener que decirte esto, pero has decepcionado profundamente. Salta a la vista que me equivoqué contigo. Hizo que fui yo quien te descubrió cuando estabas completamente solo. Devuélveme el Copperash. Muévela. Vi que tenías talento. De hecho, me recordabas a mí cuando tenía tu edad. Por eso decidí brindarte una oportunidad y apuntarte a la escuela de entrenadores para que pudieras desarrollar todo tu potencial. Pero veo que me equivoqué. Pero ahora has dañado un bello mural histórico. Orgullo de Pueblo Ladera y Gal. Semejante tropelía deja bien en claro lo poco que amas esta región. Alguien como tú no es digno de participar en el desafío de los gimnasios. Y por el momento regresa a Ciudad Artejo. Ya decidiremos qué hacer contigo más tarde. Le van a dar una paliza a este mijino. Pero miren esa cara. No doy créditos a mis oídos. Está diciendo que estoy descalificado. Pero si fue usted mismo quien me dio que dice el beneplácito. ¿No le dejaría eso en un mal lugar? De todas las formas posibles de solucionar esto. ¿Está corrigiendo usted lo peor? ¿Escogiendo usted lo peor? Entrégame la estrella de deseo que has reunido, Berto. A partir de ahora quedas bajo mi custodia. A la verga, a la verga. Ok. Ah, me gusta cuando los finales son felices. Como dice, adoro los finales felices. Aquí está Sasha y Sonia. Ya habéis visto lo que ha ocurrido. Una auténtica calamidad. Ojalá no tuviéramos que perder aspirantes de esta forma. Pero tenemos el deber de hacerlo justo y necesario para preservar el juego hoy limpio de los competitivos. Ok. Pues está muy bien merecido. Recuerdo lo que dijo una vez el comentarista sobre Berto en uno de sus combates. Al parecer se desconoce si tiene algún pariente y lucha para honrar al presidente que lo ha escogido bajo su ala. Ok. Vaya desastre. Espero que el mural aguante. Ok. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Oh. What? What? Oh. Aquí está Elos. No, mentira. Ok. Es un... Sassian y Samacenta. Ya se ven acá. Spoiler. No, mentira. Ok. Está recordando toda la leyenda de los hermanos. Pero en realidad no eran humanos. Eran Pokés. Ok. ¿El cargando? Oh, chévere. Ahí se ve Sassian y Samacenta. Siempre me gustó más Sassian que Samacenta. Por eso elegí comprarme el Pokémon Espada. El incidente ha sacado a la luz estas estatuas. ¿Qué desvela sobre la leyenda de Galar? ¿Algo de unos Pokés? Sí. Exacto. Más que un héroe, aquí lo destaca son esas criaturas que parecen Pokémon. Y, por si fuera poco, portan una espada y un escudo. Como si lo estuvieran usando. ¿Hay algo más que te llame la atención? ¿De los héroes de atrás? Exacto. Definitivamente los héroes en realidad eran dos. Pero entonces sigo sin entender por qué solo había una estatua en el Hotel Vadiu. Ok. También, si no. Porque uno creo que muere. Creo. Estas ruinas datan de mucho tiempo antes de que lo tapicen a la estatua. Por lo tanto, cabría esperar que revelen una verdad más creíble con un menor halo de leyenda. ¿Lo que significa que la espada se refiere a un Pokémon? Puede ser. Hipótesis correcta. En algún momento se dibujó la distinción entre la espada y el escudo y ambos Pokémon. Pasaron a considerarse una única entidad. Y acabaron desapareciendo de los anales de la historia. Había dos jóvenes héroes. Y la espada y el escudo eran sus respectivos Pokémon. Pero. ¿Por qué ocultar tras una mural la verdad que revela esas estatuas? Pues no lo sé. Creo que hemos hecho un gran descubrimiento. Y todo gracias a ti. Pero yo no hice nada, loco. Loca, mejor dicho. Ok. El pueblo plié. Tenemos que irnos a pueblo plié. Y vamos a ver. Ah, nuestros pokés están bien jodidos. No, no tanto. Eh, ok. Ah, nos dijo pueblo plié. ¿Y cómo vamos a pueblo plié? Ah, ok. No, tenemos que irnos a pueblo lumirintus. Justamente ahora. Así que vamos a la carga. Y esto justamente se va por acá. Ok. Sí me acuerdo bien de esto. Tenemos que irnos justamente por la derecha del gimnasio. Y bueno. Eh, con mucha suerte vamos a acceder ya a un poké que quiero. Que lo quiero. Es uno de mis pokés favoritos de la octava generación. Y es uno de mis pokés que más he usado también en VGC. Es un poké súper bueno. Y bueno, ya van a saber cuál es. Esperemos capturarlo y encontrarlo. Bueno, bosque lumirintus, nueva ruta, nuevo poké. Y déjenme ver cuánto vamos. Ok, vamos 14 todavía. Estamos bien de tiempo. Y lo que voy a hacer es que... Snowflake. Snowflake tiene... No podemos paralizar todavía. Tenemos una MT que nos ayude. Vendetta, rapidez, paliza, día de pago, cara, susto, oja, mágica. Pimisil, Jirovil, Electrotera, Torrellino. Fuego Fato. Fuego Fato puede ser bueno. Sí, vamos a utilizarlo con Fox. Aunque Fox está muy bajo de nivel. No creo que sea muy, muy bueno. Fuego Energía. Además, estas MT, bueno, MOs, no se acaban. Así que podemos utilizar cuantas veces queramos. Genial. Pero aquí los pokés deberían ya salir con un nivel súper, súper alto. Así que yo voy a empezar con este Tempestad. Y vamos... Vamos con mucha... Ok, ahí están los Impidips. Vamos con mucha entrega. Con mucho positivismo para ver qué nos sale, qué poké nos sale. Ojalá sea un Impidip. ¡Oh, no corran! Corrieron los mijines. Ok. Vamos primeramente a explorar un poquito. Cura total. Chévere. Ok. A ver, acá hay unos pares de objetos. Aquí me parece que los podemos perder si es que no lo hacemos bien. Ok, aquí hay un man para luchar. ¿Qué pokés saldrán aquí? ¿Qué tipo de pokés? Vamos a poner primero a Whizzy. Quiero ver si es que evoluciona. Parece que este evoluciona con la piedra solar o la piedra hoja. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Ok. Chef Nestor. A los tiempos que estamos luchando con un NPC. Es un Alcremi. ¡Wow! Los Alcremi. Me parece que había un suscriptor que quedó en Alcremi. Y... Y pues aquí hay Alcremis. Pero ya creo que no... No sea... Porque al suscriptor ya le dimos una... Una... Un poke. Así que ya llenó. Llenó. Ok. Hizo armadura ácida. Armadura ácida sobre la defensa física en dos niveles. Pero nosotros subimos el ataque especial. Vamos a hacer Megagotar. Ok. La mitad de vida. Eso es muy buen daño. Atracción. Eso es malo. Nos podemos confundir. Tenemos un ataque que se llama... Adaptación. Eso... Eso influye mucho en el campo que estés. Y también en el tiempo que hagas. Por ejemplo, si es que... Si es que... No, no es en el tiempo. Sino en el espacio donde estés. Si es que, por ejemplo, estás en una área rocosa. Hace ataques de tipo roca. En una área... Por ejemplo, en esta área puede hacer ataques de tipo... Planta. Supongo, ¿no? Y... Veamos qué ataque nos sale con adaptación. Pero no puede atacar. No. No te enamores, bro. No. 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 Vamos a cambiar. Dice que lo mataba. Ok. Vamos a cambiar. Vamos a sacar al Mercury. Ok. Maldito Alcremie. No es Alcremie. Es Milceri este. Milceri. Armadura ácida. Ok. Este va a ser más duro de lo que pensaba. El Milceri este. Ya estamos cuatro de defensa física. Vamos a hacerle cascada. No lo vamos a hacer mucho. Ok. Fue un crítico. No, no fue un crítico. Pero, bueno. Tenemos full ataque nosotros también. Ok. Ok. Muy bien. ¿Qué más tiene? Shinotic. Shinotic es de tipo planta. Vamos a sacar a... Sí. Snowflake. Vamos allá. Chévere. Después de este combate ya supongo que tenemos que capturar al Poké. Vamos a ver qué nos sale. Espero con muchas ansias que sea un Impidip. Me encanta ese Poké. Es súper genial. Échale picadura. Picadura. Ok. Tiene buenas defensas este man. Impresionado. Es el Gosis de ataque. Vamos ahí. Pégate un crítico, por favor. Vamos. No se pega un crítico. Impresionar. Este Poké también es un tipo Among Us. Pero no es tan bueno como Among Us. Ya que... No tiene tan buenas defensas que digamos. Y, bueno. Puede aprender... Espora. El... 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 Rich Powder. Es la... Polvo Ira. Pero no es tan usado. Ok. ¿Qué tenía? Vamos a cambiar a Maddox. Sí, vamos a cambiar a Maddox. Vamos a ver, pues. Vamos a ver, pues. ¿Qué tenía el último? Sinistí. Este tipo es de tipo... Este tipo. Este Poké es de tipo fantasma. No tengo nada, avalancha. Oh, es más rápido. Golpe bajo. No es muy eficaz. No lo falles, la avalancha. Lo falla. No lo falles. Vamos. Somos más rápidos. Genial. Oh. Retrocede. Vamos. Oh, armadura. Frágil. Es mi defensa sobre velocidad. Ok. Oh, y se... Se flinchea. Es más rápido. No, bueno. Utiliza el golpe bajo. Se flinchea. No falles. Vamos. Muy bien. Chévere. Ok. Este es el último, ¿no? Así que vamos a por el Poké ahora mismo. Antes que se nos olvide. Estamos a nivel 20 con este Fox. Genial. Ya prende bola sombra tan pronto. Ah. Tornado. No, tornado no. Este aprende Air Slash. Así que luego tendremos que usarlo. Genial. Bola sombra. Ok. Ok, ok, ok. Vamos ahí. Genial. Entonces, vamos a ver ya el Poké. ¿Qué rayos? Vamos a ver. Crucemos los dedos, por favor. Y vamos a ver. ¿Qué nos sale? ¿Salen Pokés aquí o qué? Ok. Ok, acá está. Acá está. Ok, vamos a ver. Poké nuevo. Es un... Oh, es un Morgrem. Ok. Es lo mismo. Pero más pro. Es lo mismo, pero más pro. Pero es el nivel 34. Madre de Dios. Ese nivel sí que está súper alto. Con razón. Ya es un Morgrem. No es un Impidit. Yo quiero mi Impidit porque me gusta verlo. Es súper tierno. Súper chiquito. Súper kawaii. Kawaii de Tzu. Así que bueno. Ok. Al cuerpo pesado. Ni cagando porque lo matamos. Ah, doble patada. No creo que le mate. Este Poké es resistente. Bueno, es el daño neutral. Por ser de tipo Hada también. Tormento. Tormento. ¿Qué hace Tormento? Baja la defensa. Doble patada. Ok. Sí, sí, lo resiste. Genial. Ok, pero este pegó más duro. Me arriesgaré. Ok. No. No nos vamos a arriesgar. Tengo Pokés. Bolas. ¿Qué hago? Le doy otro más, pero lo voy a matar. Corpulencia patada. Baja. Creo que lo mato con otro golpe. Vamos a probar una Pokéball. Una Super Ball. Vamos a probar. ¿Qué rayos? La Ocaso Ball quiero dejarla para el último. Vamos ahí. Morgren, quédate por favor. Una. Dos. Y... ¡Tres! Muy bien. Genial. 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 Me encanta. Me gusta. Me gusta. Ok. Y justamente. Estábamos hablando de esto de los motes. Y nada más y nada menos que mi querido amigo. Déjenme ver. Acá está. Mi querido amigo Julián se va a llevar el mote. Que dijo que lo ponga Thiago. Así que genial. Muchas gracias bro. Por seguir acá. Y bueno. Siempre apoyando el canal. Y bueno. Un gusto para mí. Darte este. El nombre de este Poké. Vamos a ponerle Thiago. Que me dijo que era el nombre de su hijo. Así que. Muchas felicidades bro. Ahí está el Molgren. Aunque hubiera querido un Impid. Pero bueno. Molgren está súper bien. Ok. Vamos a ponerle Thiago. Y creo que lo voy a utilizar. Sí. Obviamente lo voy a utilizar. Lo voy a utilizar en vez de... No sé. Quiero que me digan ustedes. Si es que lo utilizo en vez del pequeño Driflum. O el pequeño... El pequeñín este. No Slip. No tenemos cobertura planta. Así que sería una buena idea. O no también. Porque tendríamos a cobertura Hada y Siniestro con Molgren. Así que bueno. Está en sus manos. Así que. No lo vamos a añadir todavía al equipo. Como les dije. No lo vamos a añadir. Es más. Ustedes tienen que decirme la... La... La sugerencia. Ustedes tienen que sugerirme. Así que genial. Ok. Y creo que esto es suficiente ya por hoy. Vamos a irnos por esta zona. ¿Podemos pasar? No podemos pasar. Entonces ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Por acá no podemos subir. Ahí nos sale otro Poke. Por acá tampoco hay cómo ir. Ah. Ok. Es por acá. Por delante. Me había olvidado de esta zona. Es súper... Súper linda. Pero me gusta mucho. Cómo está diseñada y todo eso. Ok. Entonces no es por aquí. Vamos a saltarnos. No. Es por acá. Debe ser por acá. Por aquí entramos. ¿No? Entonces es por acá. Ok. Es por acá. Genial. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar. A ver. Aquí hay un objetillo. Raíz grande. Genial. Chévere. Entonces chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Antes justamente de luchar contra estos manes. No quiero complicarme la vida. Así que. Espero que les haya gustado chicos. Y si es así. Por favor. Regálense un buen like. Comenten todo lo que les he preguntado. Y creo que no hice la pregunta hoy. Pero bueno. Comenten lo que les ha parecido el episodio de hoy. Así que. Bueno. Yo me despido por aquí chicos. Nos veremos pronto. Adiós.